No me extraña que sea otro domingo melancólico No me mata tu compleja forma de ser No encaja toda tu locura en mi filosofía No me importa que me juegues en contra otra vez Y no mienten mis sentimientos No me voy a quedar sin aliento Voy a seguir Voy a seguir No me juzgues No me intimida tu boycott, no No me engañes Ya no creo que lo puedas hacer No me mates Todavía late mi corazón No te enojes Ya no hago esto solo por placer Y no mienten mis sentimientos No me voy a quedar sin aliento Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Sentimientos No me voy a quedar sin aliento Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir